¡Hala! ¡Que te den por saco! ¡Eh, eh! ¡Espera un momento! ¡Pero! ¡Pero si es la Suprema Cabellosaba del Tiempo! ¿Y yo que pensaba tomar las riendas de todo este asunto por mi cuenta? No es momento para tanta hostilidad. He venido para decir... Eh, vaya, es que le doy sin querer. ¡Ah, no digas! ¡En ese caso, bienvenida! ¡Sí, esto es perfecto! ¡Primero debes aprender todo lo que puedes de la Suprema Cabellosaba del Tiempo! ¿Cómo? ¿Cuándo hayas aprendido todo lo necesario para ser un patrullero? ¡Ven a verme! ¡Tu primer trabajo estar aquí, esperándote! A ver... Te doy la bienvenida. La Patentísaga Suprema Cabellosaba del Tiempo está aquí para enseñarte los secretos de la batalla. Deberías enterarte más que honrado. Bueno, eso es comenzar. ¿Estás listo o sí? Vale, el arte del combate. Completar todos los desafíos. Perfecto. Esto es lo que esperaba oír. Es importante comenzar con los fundamentos. Empecemos. ¿Te parece bien? Vale, el arte del combate. Bueno, esto simplemente te enseñará... A ver. Ya me ha cargado aquí. Vale. Para dar un paso a presión Ya lo he hecho Vale, era eso lo que quería decir Mientras estás en el suelo presiona espacio para saltar Vale, tengo que hacer los combos que dicen Vale Tres y dos Y ya está No hay problema para un luchador como tú ¡No te dices! 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 Vale Toma No puedo Vale Si lo presiono rápido Lanzo una floja Y si aprieto Lanzo una fuerte Estos son lanzamientos rápidos Vale Raza de ki cargada Mientras Se presiona Es difícil Es que hay algún movimiento Siento que es difícil Espacio 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 Bien Yeah 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 ¡Suscríbete! 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 Es difícil, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Ah, después no me voy a ascender ¡Voy a pelear! Vamos, querrá que me defienda Todos de golpe han muerto ¿Algo más? Venga, sácame un... Algo más raro Sí, mira, uno más raro Sí, faltan las técnicas ¡Claro, muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me imagino que estas técnicas me las habrán dado Esa es la técnica de Nappa ¡Suscríbete al canal! 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 Va, es que me despide. Vale. Ahora sí. Oh. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Vale, ya está. Ha está guay. Esto es bastante más instructivo que lo que se llama Trunks en el primer juego. ¡Qué una mierda, tío! Hace entrenamiento. ¿Dos puntos? ¿Solo dos puntos? ¡Qué poco, man! ¡Qué poco me da! ¡Oh, eh! Vale. Vamos a subir. Mejorar de atributos. Vale. Salud máxima, aumentar la salud. Ki, aumentar el Ki. Resistencia, ataques básicos. Y las ráfagas de Ki. Vale. Pues vamos a subir en el ataque básico. ¿Quieres participar en una patrulla del tiempo? ¡Espero que hayas aprendido a luchar bien! ¿Estás segura de tu primera batalla de patrulla del tiempo? ¡No te olvides de seguir el ejemplo de quienes han precedido! Y me imagino que será Raditz. Sí, casi seguro que Raditz. Sí, efectivamente. Vamos a pulear Raditz. Lo va a esquivar. No lo tiene agarrado. ¡Matrix! No ha hecho Matrix. ¡Ah! ¡Hola! Bueno, la entrada. ¡Ey! ¡Ah! Te voy a pulear Raditz. Te voy a pulear Raditz. ¡Habran paso! ¡Aquí viene el patrullero del tiempo, principiante! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Qué re de cariño! ¡Sí, ves! ¡No tengo tanto ki como antes! vale alf y a y y y y y y y No sé quién eres, pero defendíme con tu vida hasta que esté listo. Joder, no quería matarlos de un golpe normal, pero bueno. Fácil y sencillo, perfecto. Sin daños. Vale. Ay, creo que los puntos no se han guardado. ¿Qué estás haciendo? Ahora, Piccolo, hazlo! Especial Beam Dragon! Como Piccolo mató a dos hermanos de un solo ataque. ¿Están bien? ¿Qué fue eso? ¿Dónde... ¿Están aquí? A ver el video. ¿Están aquí? Eso fue un poco de trabajo. Esos movimientos no eran medio malos. Excepto por tu entrada. ¿Vale? 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 ¡SUSCRÍBETE! Si, ahora será el momento que te meten las misiones secundarias, aún no las han explicado. ¿Todo sucedió cuando Ciudad Contense llamaba Ciudad Toki Toki? ¿Una persona realmente desagradable que modificó el tiempo puso en peligro este lugar? No me acuerdo como se llamaba... ¿Un héroe salvó valientemente la ciudad? ¡No! ¡No solo la ciudad, sino el universo entero, su historia y todo lo demás! ¡Este héroe una vez salvó la historia que tú corregiste! ¡Mira bien! ¡Este es el mismo héroe! Supongo que es el de Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Vale Vale, pero como yo no tengo... Voy a poner que fue una heroína... Vale... Vale... O sea, sale tu héroe... No está mal... Bueno, eso es muy fácil, rescatando los datos de la partida de Dragon Ball Xenoverse 1... Si lo llevas a ver, hubiera tenido el Dragon Ball Xenoverse 1... ¿Hay una Saiyajin? Hola, soy una Saiyajin... ¿Y? ¿Qué me dices? Fue una sorpresa verlo, ¿no? Sigue entrenando duro y algún día te volverás tan fuerte como él... Como ella será... No tengo dudas... Me muero por descubrir que tan lejos llegarás... Deberás seguir entrenando para lograrlo, claro... Échale un vistazo a la Academia, así como también a las misiles secundarias... Aceptar misiles secundarias es un deber básico de los patrulleros del tiempo... Habla con el robot que está en la recepción para descubrir más detalles... Te dará consejos muy útiles... Eso espero... La recepción está debajo del techo grande... Cerca de la entrada del lío del tiempo... ¿Por qué no vas si lo miras de cerca? También hay una Academia de Patrulleros... Donde entrenan a los patrulleros del tiempo jóvenes... El viejo también está yendo por allí... Podrás aprender mucho de él... La Academia está por ahí... Ni ciego te lo pasarías por alto... Ed, ¿me diste todo? Sí que es mucho para recordar... Pero confío en ti... ¡Que tengas buena suerte! ¡Ah, claro! Bueno, estás listo para volar... ¡Ten, toma esto! ¡Nos vemos luego! Eh, control de vehículos... ¿Puedo subirte a un vehículo para desplazarte...? Ah, vale... Es para desplazarme más rápido... Vale... Vale... Va a ir a los puntos que marca... Vale... Los que son casas son... Evento de instructor... Vale... Vamos a ver... ¡Oh, Piccolo! Mmm... Algunos guerreros te darán pruebas para completar... Puedes ganar reconocimiento mediante esas pruebas... Que te darán acceso a lecciones para obtener habilidades nuevas... Mmm... Otro tonto que quiere que lo entrene... Espero que no me hagas perder el tiempo... Si conoces la historia de la Tierra deberías saber quién soy yo... Si quieres aprender a luchar, te ayudaré... Pero ni se te ocurra pensar que será fácil... Si entrenas conmigo, te harás fuerte o morirás... No hay término medio... Si no tienes lo que hace falta para soportar esto... Te recomiendo irte ahora mismo... Vaya, interesante... Eres masoquista, ¿verdad? Mi entrenamiento es infernal... ¿Estás preparado? Antes de entrenarte... Tengo que saber cómo luchas... Vamos... Es hora de enfrentarnos... Eh... Sí... Venga, vamos allá, Piccolo... Prueba de iniciación... Completar la lección del instructor... Aprendiste explosión maligna... Lanza una raza de equip potente y amplia... Si mantienes presionado el botón... Aumentará la carga de la técnica hasta tres veces... Vale, sí... Esto ya se lo que es... Tengo muchísimo más ki que antes... Pero sentí el poder hidden within... ¡Jum! 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 Vale... Vale... Aprendí explosión maligna... Me vendrá muy bien este ataque... Eres fuerte... Bien... Me has convencido... Ah... Y déjame pedirte disculpas por lo de antes... Te traté de esa forma porque quería probar tu determinación... Pero aunque te pida disculpas... No te duermas en los laureles... Cuando te dije mi entrenamiento era infernal... No estaba mintiendo... Te daré forma a los golpes... Así que prepárate para trabajar como nunca lo has hecho... ¡Jum! Vale... Disparado de energía... Rafa de energía consecutiva... ¡Jum! Vale... ¡Mmm! Entréname ¿Qué te gustaría entrenar hoy? Vale Sí, nos vemos Trabajaste muy duro ahí fuera La patrulla galáctica es bastante famosa, ¿sabes? Siempre supe eso de ti No olvido que dije nada Te, puedes quedarte con Esco Cuídalo bien o volveré a buscarte Oh, una cápsula sensu Dame las gracias Es solo una jetana, no es para ponerse así Vale, por aquí había otro Tampoco va mucho más rápido Aquí tenemos a Yancha A ver No, no me los he puesto Va, es que hay que dar la intro Eh, tú Así que eres patrullero del tiempo, ¿verdad? Ah, de fábula Soy Yancha El, el paleto La supremo callosoma del tiempo Me ha pedido que te ayude con tu entrenamiento Eh, veo que eres de la tierra Como yo Te aseguro que aprenderás mis técnicas rápido Vamos a mostrarles a los perdedores De que estamos hechos los luchadores de la tierra Así, ¿qué quieres que te enseñe mis técnicas? Genial Pero no puedo enseñarte las todas a la vez Primero debo asegurarme De que puedes dominar las técnicas Que aprendí en los desiertos hostiles de la tierra Llegó la hora de luchar ¿Estás listo? Sí Vale, vamos allá Vale, vamos allá Aprendiste muerte fingida Hace que el personaje caiga al suelo y sea invulnerable Volver a levantarse cuenta como ataque Es una técnica útil para esquivar los ataques cuerpo a cuerpo del oponente Y preparar un contraataque Oh, menuda mierda Es un poco de mierda, pero buena la técnica Gancha, eres maricón ¿Me enseñas un ataque para Para que no te golpeen? Ok, eso es suficiente Es suficiente Puedes parar de atacar ahora Tienes un poco de talento ahí Para ser francos Tienes un poco de talento ahí Eso ¿Me enseñando? Bueno, creo que tengo que Para el sake de todo el mundo Vale Van tres puntos más Habilidad mierdosa Pero bueno, así ya la tenemos Va, hay un nuevo elemento de instructor Supongo que será de llancha Sí, vale Mejoramos atributos Primero voy a subirme al ataque básico Para golpear más He esperado mucho para esto Tengo la lección perfecta para ti Te enseñaré mi técnica preferida El rocafufúken Eh, no sé si es lo de los colmillos Estoy seguro que te vendré de fábula Ahora ven y entrenemos juntos Muy bien, empecemos a entrenar Es importante aprender cosas nuevas Pero también es básico Practicar lo aprendido Eh, vale Vale Vamos a ver la técnica que me ha enseñado Hace un combo rápido Corpo a cuerpo Comenzando con una embestida Al oponente que se convierte En una patada giratoria Esta técnica es muy Es muy rápida Por lo que es difícil esquivarla Y es excedente para embestir Bueno Habrá que probarlo Aunque es una técnica De tipo cuerpo a cuerpo Puyo de colmillo de lobo Me lo imaginaba Ok Claro, si tienes mucho ataque físico Es una buena técnica Es que no le quito casi nada Vale Tengo que acabar con la técnica Vale Es muy raro Porque en el Dragon Ball Si no ves uno Que te aprendiera Que te enseñara esta técnica Era jodido Tenías que hacer Bastante entrenamiento Con Lancha A un punto en serio Tío No sé cuánto llevo de vídeo Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Por hoy Bueno Espero que os esté gustando En esta nueva serie Que estamos haciendo Aquí desde Argentina Y bueno Y bueno Nada Sigo que dejáis con lo vuestro Os espero mañana Con más Dragon Ball Sinvers 2 Venga Darle like Suscribiros al canal Y venga Nos vemos mañana Venga Hasta luego Hasta luego Gracias Gracias Gracias